En la espera de que vengas, oh Señor, preparamos esta ofrenda bajo el sol. Bajo el sol que nos anuncia, la frontera llega a la tuya, preparamos nuestro corazón con el trigo y el trajín de una jornada, con el vino, la alegría y el amor. Toma nuestras esperanzas, sacrificio de alabanza, que sean gratos a tu corazón. Y recibe, oh Dios, mi vida, que la traigo a ti rendida y transformala según tu amor. En la noche que aún cubre nuestro mundo, preparamos esta ofrenda en oración. Con el pan y vino entrego, Señor, todo lo que tengo, mi dolor, mi gozo y mi canción. Y recibe, oh Dios, mi vida, que la traigo a ti rendida y transformala según tu amor. Y recibe, oh Dios, mi vida, que la traigo a ti rendida y transformala según tu amor.